Eh... ¿Ya? Espera, vale, 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 vale. Ah, sí, si faltas tú. Vale, pues ahora, ahora sí, le damos, ¿eh? Empezamos el cajón. Vamos a ver, cajón de Real Oviedo Special Derby, amigas, amigos. Especial Derby, Special Derby. So, let's fucking go. Dos, uno. Primera pregunta, en la frente, quiz. Vale, doble, empezamos fuerte, ¿no? Aquí, debe empezar fuerte. ¿Cuál es el resultado más amplio conseguido por el Real Oviedo en un derby disputado en Gijón? ¿Cuál es el resultado más amplio? 2-8, 0-6, 0-5, 1-7. ¿Cuál es el resultado más amplio conseguido por el Real Oviedo en un derby disputado en Gijón? 2-8 en rojo, 0-6 en azul, 0-5 en naranja, 1-7 en verde o en marrón. Soy de altónico, me cago en la puta, lo siento. ¿Cuál es el resultado más amplio conseguido por el Real Oviedo en un derby disputado en Gijón? 0-6, 0-6, en Gijón, en Gijón 0-6. Pues, ¿firmamos ese resultado para el domingo, para el sábado, jefes? ¿Firmamos ese resultado para el sábado? ¿Lo firmamos? Lo firmaremos, ¿no? Puta leche, dice botón, ¿eh? 0-6, efectivamente, 0-6 es el resultado más amplio conseguido en Gijón. Impresionante, o sea, ¿os emejaréis meter 6 goles al Sporting? De locos. Evidentemente, todos los resultados se daban antiguamente. Ahora mismo, pues ni ahora mismo, ni desde hace unos 40-50 años hay resultados tan amplios en el fútbol español. Bueno, todo tiene que ver por el estilo del fútbol y por las saneaciones y que antes se jugaba con 7 atacantes y 2 defensas. Entonces, pues evidentemente es un estilo muy diferente. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha sumado? Por aquí, no soy Iván ha sumado. Por aquí, Asturvaro10 también. Y hay alguien que ha sumado, porque eran 3 los que habían acertado, ¿no? Y, bueno, no sé, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. ¿Alguien se ha salido? ¿No, no? ¿Alguien se ha salido? No, no, ojalá no. Vale, 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 perfecto. Bueno, primera pregunta superada. Iván primero, Asturvaro segundo. Empieza Iván, ¿eh? Empieza Iván, ojito ahí. Siguiente pregunta. Esta no vale doble, ¿vale? Pero sigue siendo un quiz. ¿Quién es el máximo goleador de Rano Bien en los derbis, amigos? Deli Valdés en rojo, Herrerita en azul, Carlos en naranja, Marianín en verde. ¿Quién es el máximo goleador de Rano Bien en los derbis? Deli Valdés, Herrerita, Carlos o Marianín. Deli Valdés en rojo, Herrerita en azul, Carlos en naranja o Marianín, pues, en verde. Deli Valdés, Herrerita, Carlos o Marianín. Amigos, 8 respuestas ya. Pues, ¿cuántos somos? ¿Un 9? Estamos locos. ¿Quién es el máximo goleador? Me ha sonado a la vez el final, a la vez que la batería baja y ha sido espectacular. Se ha compenetrado totalmente el sonido. Hostia, muchísima luz, una putísima barbaridad de luz. Se ha compenetrado a la vez el sonido, ha sido espectacular. Mucho triple veo yo aquí, ¿eh? Mucho triple veo yo aquí. Carlos es el máximo goleador de los derbis. Carlos Muñoz. Amigos, amigas, Carlos Muñoz es el máximo goleador de los derbis. ¿Ni deli Valdés? ¿Ni deli Valdés? Herrerita, pues, os podría haber confundido por el hecho de ser la delantera eléctrica, no sé qué sé cuánto, pero en realidad Herrerita pasó poco, bueno, poco tiempo, entre comillas, en Oviedo, después se fue por la guerra y cosillas así. Entonces, pues, bueno, podríamos haber tirado por ahí. Y Marianín, que igual es el que más se acerca a Carlos. Igual. No sé. Entonces, no me acuerdo exactamente las cifras, pero Carlos Muñoz, gol, es el máximo goleador de los derbis. Y si ponía una foto de Carlos, evidentemente, pues, ya está, ¿no? Ya está. Ahora me he visto el correo de que Asturbar me está siendo un Twitch, joven. ¿Me puedes dejar de avisar ahora, por favor? Gracias. ¿Quién ha acertado? ¿Quién ha acertado? ¿Quién ha acertado? Iván ha acertado. Rosa Melano ha acertado. Y Asturbaro ha acertado. Lutex, cero. Olicabezón, cero. Mi madre. Veo primero las contestaciones que las preguntas. Puta vida. Impresionante. ¿Se me apagó el móvil? No puede ser. No puede ser. Espérate. ¿Se te apagó el móvil? ¿Quieres entrar otra vez? O sea, bueno, ¿quieres entrar otra vez? Quiero decirte. ¿Entras? ¿Esperas? Lo que digas, Lutex. Lo que tú digas. Lo que tú exactamente digas. Te esperamos sin problema, ¿eh, tío? Que lo que no puedo hacer es dejar a Peña atrás, tío. Y que participe y luego, pues, nada. O sea, no sé. Vale, vale, vale. O sea, que puedes seguir jugando. ¿Vale? Lutex, ahora el diente es tuyo. Eh, Iván. Iván, que te arranco la cabeza, ¿eh? Uy, ahora sí. Ahora la luz está así. Hola, ¿qué pasa, Juanma? ¿Quieres participar en el Cajud? Sí, claro que tenemos el enlace. Joder, claro que sí. Espérate un segundo, tío. Este es el ping. Se está llenando de clásicos, eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Se está llenando de clásicos, esto. Y luego, pues, es Cajud.it. ¿Vale? O sea, vamos por la pregunta 2. Te puedes meter, ¿vale? Cuando te metas, avisa. Por favor. Ah. Bueno, enlace. Eso, el ping. Gracias por contestar, Lutex, ¿eh? Te quiero, mi amigo. Y luego, pues, es Cajud.it. ¿Vale? O sea, cuando estés, pues ya, pues, me dices. ¿Vale, tío? Y seguimos con esto. ¿Vale? Yo lo que no quiero es dejar nadie atrás que quiera participar. Porque esto está muy guay. Esto está muy guay. O sea, las preguntas van a ser difíciles. Pero bueno, ya veis que ha acertado solamente 3 personas, ¿eh? Estoy, creo. Vale. Si estás en la pantalla del amor, es que estás. ¿Vale? Así que seguimos. Siguiente pregunta. Vamos a darle. ¿Verdadero o falso? Más fácil. ¿Resultado del primer derbi en primera división fue Real Oviedo 1, Sporting de Gijón 1? ¿El resultado del primer derbi en primera división fue 1-1? ¿Verdadero o falso? ¿Fue 1-1 el primer resultado del primer derbi de la historia en primera división? ¿Fue 1-1? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero azul, falso o rojo? ¿Resultado del primer derbi 1-1? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿10 segundos? ¿Sí o no? 10 respuestas. ¿Cuántas personas hay metidas? Me cago con la puta. ¿Hay 11 personas metidas? ¡Falso! ¡Falso! El primer derbi de la historia en primera división fue 2-1. A favor del Real Oviedo. Y eso es. No hay más. No hay mucho más que explicar. O sea, 2-1. En el 34, puede ser. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien, la verdad. No me acuerdo bien de la fecha. Pero creo que fue en el 34. Creo recordar. Espera un segundo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El vesturiano. En el 926, ¿no? El vesturiano. El vesturiano. El vesturiano. Está igual. Primera división. ¿Estáis digas? En la segunda división, no. Aquí estamos. 2-1. A favor del Real Oviedo. El 44. 44. Sabía que tenía un 4, joder. Perdóname. En el 44, el primer derbi. En primera división. Y sí, sí. ¿No? ¿Cuánta gente? Eso digo yo. Mucha gente. Es que eso, bro, no lo saben ni el presidente de Real Oviedo. Carlos Tartiere lo sabría, joder. Carlos Tartiere lo sabría. Y su familia también, joder. O sea, al fin y al cabo, esto hay que hacerlo un poco interesante, joder. Vamos a ver quién acertó. Vamos a ver quién acertó. Iván, evidentemente, acertó. Que Iván se lo sabe. Luego, Iván tiene rachas de 3, eh. Asturbaro, 10. Por ahí, Chopo, que sube la clasificación. Los leños, la magia del fuchipón. La magia del momento. La magia del mundo. Te quiero los leños. Tercero, los leños. Rosa Melano, cuarto. Y luego el resto no se ve. Porque es que no. No se ve, ¿vale? O sea, no soy Iván. ¿A qué te elimino? Siguiente. Siguiente, amigas y amigos. Siguiente pregunta. ¿Quién? No, no. No empecé todavía, eh. No raíguéis. ¿Te imaginas que empiece a decir la siguiente pregunta y que no aparezca y que no la ponga y que no la veis ni la respuesta ni nada? Sería una liada, eh. Sería una liada total. Bueno, no os entretengáis con el directo que vamos a la siguiente pregunta. Ahora sí. Siguiente pregunta. De Cajut. Quits. Por dos. Atentos, amigos, amigas. ¿Cuál fue el resultado del primer derbi disputado en primera después del ascenso en 1988 en Mallorca? ¿Cuál fue el resultado? 1-0, 1-1, 0-0, 2-1. ¿Cuál fue el resultado del primer derbi disputado en primera división después del ascenso en 1988 en Mallorca? 1-0 en rojo, 1-1 en azul, 0-0 en naranja, 2-1 en verde. ¿Cuál fue el resultado del derbi en primera división después del ascenso en Mallorca? Derbi en primera división, ascenso en Mallorca, relojando en primera, Sporting de Gijón en primera. ¿Y el resultado cuál fue? ¿1-0? ¿1-1? ¿0-0? ¿O 2-1? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el resultado, amigos? 11 respuestas ¿Pero cuántos somos, tío? ¡1-0 a favor de Raro Viedo! Evidentemente Bueno, evidentemente, si no lo sabíais, pues evidentemente no ¿Vale? Pero 11 respuestas Y 1-0. 1-0 fue el resultado Del derbi después del ascenso De Raro Viedo. Después, de hecho Mirad aquí. 1988 Aquí. 1-0 Literalmente 1-0. ¿Vale? Eh... 17 La jornada 17. 1-0 El cual, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? O sea, no hay más. Después Pues más resultados Tengo miedo a desvelar alguna pregunta Diciendo esto es así, esto es así. ¿Vale? Pero bueno, lo dicho. En el 98, después del ascenso en Mallorca El Raro Viedo ganó 1-0 al Sporting de Gijón ¡Escreen! Así que no Somos de... Así que No somos Real Sporting oficialmente ¿Eh? 3 de 3 Del goleño. 2 de fútbol. Bien ahí Todos los derbys terminan 1-2 2-1 o 1-0. Es increíble La verdad que los más ajustados y los más Normales, digamos así, sí, tío Eso es lo que tal Vamos, dice Abol Dono por aquí. Bien, joder Bien, bien ¿Cómo que no sois Real Sporting de Gijón? Oficialmente No te entiendo ¿Qué dices, tía? ¿Qué dices? Real Sporting de Gijón Aquí lo dices No, no, no sé qué... Ah, Real Gijón. Bueno, claro Es que Real Gijón era antes, ¿vale? Real Gijón era antes, evidentemente Si te refieres a eso, es eso Bueno, siguiente pregunta ¿Vale? Que vamos por la 4 Y aquí lo dices Va a 3 De hecho, ¿quién acertó? Ahí está Sube Faker R.S.G. Que no sé quién Y Oli Cabezón sube por aquí Lo dices 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 Cuarto Asturbaro Segundo E Iván Pues aquí sigue Primero Que sigue en racha de victorias, tío O sea, en racha de respuestas ¿Vale? Voy a dejar esta página Wikipedia de Derby Porque hay muchas preguntas que he mirado la Wikipedia Porque, claro No me las sé todas No soy un crack O sea, quiero decirte No doy una normal Soy Peque No te preocupes, tío No te preocupes Hay cosas que son Yo creo que vas a aceptar No te preocupes, tío No te preocupes Por lo que subió el partido Real Oviedo Sporting Ah Vale El tweet Sí, sí, sí No te reyes Real Gijón era antes Para el que está interesado Y ahora es Real Sporting de Gijón ¿Vale? Siguiente movida Bueno, siguiente pregunta Siguiente movida Let's go ¿Verdadero o falso? El Molinón Enrique Castrochini Se construyó en 1908 Esta de Sporting Lo tenéis que saber Y ahí está la entrada, de hecho Del antiguo estadio Del Molinón, tío Súper guapo, eh Súper guapo esa entrada De hecho, ahí pone Real ¿Qué pone ahí, tío? Real Sporting pone Joder, es que no veo bien En 1908 Se construyó El Molinón Enrique Castrochini ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero azul? ¿Falso rojo? Acordaos Que cuanto menos tiempo Tardéis en contestar Más puntos os dan Entonces ¿Y de tontería? ¡Hostia! ¿Sí que os lo sabíais, eh? ¿Sí que os lo sabíais esta? Pues no tengo nada que explicar, ¿no? O sea El estadio más antiguo de toda España Se construyó en 1908 Y ese estadio es Enrique Castrochini El Molinón Con el Molinón Enrique Castrochini Como queráis ver Así es Así es Joder Tengo los años que tiene El Molinón encima, tío De locos, eh La verdad que de locos Es el estadio más antiguo de España Correctísimo, Iván Correctísimo Ah, pues no se movió El Deu Dice por aquí Ana Pues es lo que hay Pues es lo que hay Es verdadero Evidentemente Pues el Molinón Enrique Castrochini Se construyó en 1908 ¿Ok? Vamos por la mitad ¿Cómo vais, chicos? ¿Cómo vais? Vamos a ver cómo va la cosa Vamos a ver cómo va la cosa Todos sumasteis, evidentemente Iván que va a 5.000 puntazos De hecho Iván está contestando Y acertando todas, ¿vale? Hay cosas que son fáciles Hay cosas que son menos fáciles Pero esta era fácil, ¿vale? O sea, esta era para que contestáis Todos bien La madre que os parió Y menos mal Me hubiese decepcionado Que alguien Solamente una persona Hubiese contestado mal, la verdad Grande, Oli, cabezón Sí, sí, no O sea, grande, joder Claro que sí Bueno, vale Sí, teóricamente Construyó no sabemos en realidad Vale, sí Lo interesante serán Dos y tercer puesto No No te creas No te creas Yo creo que puede haber sorpresa De aquí al final Y ya hemos superado Dos preguntas que valen doble Puede ser Sí, yo creo que sí, ¿no? Dos preguntas que valen doble Sí Y la última pregunta vale doble ¿Vale? Entonces al final Igual hay cambio de líder Y muchas cosas La última pregunta Siempre va a ser doble ¿Vale? Eso tenerlo bastante claro Bueno, continuamos pues Siguiente pregunta De este quiz De Robido ¿Cuántos entrenadores Han estado en los dos equipos? Uno Tres Cuatro O seis ¿Cuántos entrenadores Amigas Amigos Han estado en el Sporting Y en el Real Oviedo De hecho Como veis ¿Vale? Como veis Ese es un entrenador ¿Quién es el entrenador? Me estaréis preguntando ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el entrenador? Pues Vicente Miera ¿Vale? Miera 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 No Miera Vicente Miera Efectivamente Cuatro entrenadores Estuvieron En el Real Sporting México Y en el Real Oviedo ¿Vale? A la vez Que son Estos Jugadores y entrenadores Compartidos No hay ninguna De jugadores compartidos Así que podemos verlo Tranquilísimamente Bueno aquí Si da el caso ¿Vale? O sea Llega la mitad Dirigido el Sporting Y después Arradoviedo Tal y cual O sea Manuel Meana Que pensaba que V iba a poner la foto Pero no Luego José María Peña Y el otro Abel No sé qué Y Vicente Miera ¿Vale? Cuatro ¿Vale? Cuatro son los entrenadores Que estuvieron entrenando Al Sporting Y al Gijón Al Sporting Sí Al Sporting Al Sporting Al Gijón Y al Real Oviedo ¿Vale? Cuatro fueron los entrenadores Y ha acertado Porque aquí sí que estuvo Más dividido De hecho Habéis contestado Tres la mayoría Porque me parece Que los triples Fueron espectacular Y van a fallado ¿Ves? Podemos ver sorpresas Son preguntas no fáciles Tío No son preguntas fáciles Joder Vicente Miera Eso y es Mierda Dice a botones No sé qué significa eso Ah Vale Sí ¿Cómo hace el screen? El control F En la Wikipedia ¿Viste? Soy hacker Tío Soy informático Joder Se hace cosas Bueno Pues sube a notón Todo el niño Y Rosa Melano También Ojito ahí ¿Quién es Fack RSG? Porque va bien Va muy bien 1400 puntos Muy bien Muy bien Bueno Continuamos No contesté por el chat A cosas Vamos a continuar Con la siguiente pregunta Yo estoy estudiando informática Iván Ojo Dice por aquí Lo leño La matcha de un momento Matcha de un mundo ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a continuar? Sí Siguiente pregunta Quiz No vale doble En 1998 Se disputa el último derby En primera división ¿Cuál fue el resultado? De ese derby 1-0 0-1 1-1 2-1 Como dice Iván Todo termina así O sea En 1998 Se disputa el último derby En primera división Amigos Y no porque bajase Ralovedo precisamente ¿Cuál fue el resultado? 1-0 0-1 1-1 O 2-1 1-0 En rojo 0-1 En azul 1-1 En naranja 2-1 En verde ¿Cuál fue el resultado? De ese último derby En primera división La fiesta que ese día Un derby en primera división Otra vez Y la cantidad de gente Viéndonos como derby De referencia Sería la de Dios 2-1 Ganó el Real Oviedo Ese derby El que pues Fue el último En primera división Hasta ahora Hasta ahora Que esperemos que no sea el último Esperemos que no sea el último La verdad Los derbys en segunda Moran la de Dios En primera debe ser La de su madre Encima Tras ese derby Descendió el Sporting Como dato Lo sé Lo sé Linares ¿Qué pasa? ¿Cómo que sorry? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo que sorry? ¿Qué quieres Linares? ¿Qué quieres? Poder participar Sin problema ¿Quieres link? ¿No estás? ¿O qué pasa tío? ¿Por qué sorry? No te entiendo Bueno Gracias por unirte A todo esto Que no te había visto hasta ahora Y perdón Si no te había visto hasta ahora Bueno 2-1 amigos 2-1 Ganó el Real Oviedo En el estadio Carlos Arciere En un año Que acabó bajando El Sporting de Fijo ¿Quién ganó? Oh Asturbaro 10 Ha perdido Ojo Va a estar muy igualado Estas posiciones Pero muy muy igualadas Estas posiciones Iván que ha acertado Y los niños Con racha de 5 Ojito ahí Ojito aquí Con Juanma Que se va a poner nervioso Goles de Deli Y Nurkirov Nurkirov Sí Nurkirov en propia Ahí estamos Dice spoiler Ah Vale No hagas spoiler Si quieres participa Ponte dentro Pero no hagas spoiler O sea No lo hagas Si te ocurre Dale Dice por aquí Lutes Vale Grandes 13 puntos Hizo el Sporting Esa En la temporada de récord Nadie ha bajado Con tan pocos puntos Como el Sporting de Gijón Aquella temporada Bueno 6.201 puntos Tiene Iván Para el que no lo vea Siguiente pregunta Quiz de Real Oviedo ¿Cuántos derbis lleva ganados El Sporting de Gijón? 30 34 41 47 Esta tenéis que saberla Todos No vale que nadie falle ¿Cuántos derbis lleva ganados El Sporting de Gijón? 30 34 41 47 En rojo 30 En azul 34 En naranja 41 Y en verde 47 ¿Cuántos derbis lleva ganados El Sporting de Gijón? En competición oficial ¿Eh? Vale En competición oficial Los obviedistas Cuando sacamos esa tablina De mira Llevamos ganados estos Vosotros estos Pues eso 30 34 41 47 34 ¿Quién puso 30? Que le voy a pegar un puñetazo En el ojo ¿Y quién puso 41? Que le navajeó el esófago 34 Tíos 34 Tíos y tías Evidentemente Que está por aquí Ana Joder Mierda Salió ayer la TPA Triple que me tiro Falla esta niña Al final ¿Qué pasó? Temporado de la aldea Su único título Récord de menos puntos Correcto Correcto Además de verdad Título de verdad De verdadero Ahí se ve la superioridad Es que Precisamente la última respuesta Eran los derbis Que había ganado El Real Oviedo ¿Vale? El Real Oviedo Yo había ganado 47 derbis Tío El Sporting de Gijón 34 30 me lo he inventado Y 41 pues también Y empates Eran 19 Puede ser O sea Siempre hay victoria O derrota Tío O sea Nunca O casi nunca Muy improbable Es que se empate Miedo me da este sábado Miedo me da este sábado Mucho miedo me da este sábado Bueno Vamos a ver quién aceptó Quién falló Quién no sé qué Pues ahí Sube Fuck RSG Por ahí Los niños se quedan por ahí Rosa Melano Que tiene un récord de 4 Y así estamos A dos preguntas del final Así estamos a dos preguntas del final Valiendo la última pregunta doble ¿Vale? Valiendo la última pregunta doble Dos preguntas Para el final Dice Miguel Que ojalá tuviera la misma suerte En los 3 de Uniovi Hostia Los 3 de Uniovi Son una jodida tío O sea Quiero decirte Yo No hay cosa que más odie Que los 3 de Uniovi tío No hay cosa que más odie Y los putos test esos Que son responder solamente Con un número tío Yo que soy ingeniero O sea Me jodía mucho Porque claro Yo hago un proceso Cojonudo hasta llegar a un número tío Y si te cojas un paso Un número ese A tomar por culo O sea Se acabó Y te resta la pregunta ¿Sabes? Joden mucho Joden mucho Tío Joden mucho Estés de Uniovi tío Mucho Mucho Let's go Verdadero o falso En los derbis asturianos Jugados en segunda división Lleva más victorias Es real o viedo Verdadero o falso En segunda división Lleva más victorias Es real o viedo Verdadero azul Falso rojo Verdadero azul Falso rojo En segunda división Lleva más victorias Es real o viedo Que el Sporting En verdadero En verdadero Si en azul Verdadero En falso En rojo Falso La dislexia Bien tío Aparte de ser gilipollas Soy dislexico Hidaltónico Y era de Dios Espectacular Soy un partido chicos Soy un partido En los derbis asturianos Jugados en Jejeje Boom 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 Lleva más ganados El Sporting En segunda división La única categoría En que lleva Más ganados El Sporting La única categoría En la que lleva Más ganados El partido Más partidos ganados El Sporting De hecho el Sporting Vamos a ver los datos Ahora mismo Vale Vamos a ver ahora mismo Los datos Que Espera Espera un segundo Eso Los datos Es que os los puse Antes sin querer Además Segunda división Partidos jugadores Juan 21 Real Oviedo 13 Sporting 19 Empates 9 De hecho Lleva más ganados El Sporting Es la única categoría 40 jugadores En primera 19 en Real Oviedo 8 en Sporting O sea Cuando hemos estado ahí En primera Los dos Siempre ha caído Para el Real Oviedo En segunda Es distinto Para el Sporting En Copa de Rey Para el Oviedo Y en Campeonato Regional Para el Oviedo O sea Todo para el Oviedo Menos en segunda división Tío Todo para el Real Oviedo Absolutamente Todo Menos en segunda división Ahí está Me siento estafado Me siento engañada Vamos a ver Que Ojo Faker Reseje Para arriba Faker Reseje Para arriba Asturbaro Para abajo Rosa Marano Para arriba Y los niños En tu cuarto Y ojito Porque ahora La última pregunta Amigas Amigos Última pregunta Es doble Es doble Es doble Es doble La última pregunta ¿Vale? Así que Pero está recortando Oviedo en segunda Antes Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé Está recortando de huevos Normal A ver, normal O sea De hecho En los últimos derbis Tío Estamos recortando Muchísimo Porque ya ves O sea Solamente nos ganó Uno el Sporting Y empatamos dos Puede ser En estos últimos años Nos ganó uno el Sporting Solo Sí Y empatamos Dos El partido del derbi Que fue horrible Entre los Calvos Y el primer derbi En el Molinó Empatamos El resto Pues se ganaron Por parte de Raubiedo Y el que perdimos Fue el del gol Que le anularon a Ibra Sí, ¿no? Si no me equivoco Ese es el conteo Así que, bueno Cuatro victorias Dos empates Una derrota Eso es Y porque nos robaron Y el sábado Serán cinco victorias Me cago en la puta Ya vamos a perder, Miguel Por tu culpa vamos a perder Bueno Última pregunta Y hablamos ahora De resultados Y demás cositas ¿Vale? Última pregunta Amigas, amigos Para adelante Como es de Alicante Última pregunta Vale, doble Acordaos No soy Iván 7700 Bueno, 7700 ¿Vale? El siguiente Y es 6089 Que es Faker SG Y el siguiente 5800 O sea, yo creo Que Asturbaro Faker SG E Iván Sors Que pueden ganar Valiendo doble La pregunta Si contestan rápido Creo Creo que son Mil puntos Por pregunta Y Y va restando A medida que avanza el tiempo Obviamente Creo que es así Creo que es así Bueno Vale Así que ¿Listo? Ganamos, joder Confío en Ziganda Ziganda Bueno ¿Listos entonces? Ready Set Go It's time to go Ok Let's fucking go Última pregunta Quiz Vale, doble ¿Quién gana? No se sabe ¿Cómo quedó el primer derby En segunda división Disputado en 1928? ¿Cómo quedó el primer derby En segunda división Disputado en 1928? 1-0 2-1 0-1 O 6-2 1-0 2-1 0-1 O 6-2 1-0 En rojo 2-1 En azul 0-1 En naranja 6-2 En verde Verde ¿Cómo quedó el primer derby Disputado en segunda división? Que es en 1928 De hecho 1928 Hay una foto De 1928 No, no sé si era del 34 Tío Porque del 28 No había fotos Creo recordar 6-2 Muchos aciertos Me parece que no va a haber Cambio de líder Ya sabéis O sea Yo os intenté engañar un poco aquí Con el tema de que Lo que dijo Iván antes Previamente Que los derbis siempre iban 2-1 1-0 Pero Antiguamente Tío Hasta los años 60 Igual 60 No Pero 60 Por ahí Los resultados eran Muy exagerados Algunos Entonces No me imagino yo Vivir un 6-2 Ahora mismo en el Tartiere No me imagino Vivir yo Un 0-3 O un Bueno un 0-3 Igual sí Si llega Marca Fabrine Aquella que tuvo El 3-0 era Pero no me imagino De nuevo a Ranoviedo Ganando 6-2 1-7 O sea Ni vosotros os imagináis Tampoco al Sporting Ni a ningún equipo En general O sea Lejos de Barça-Madrid Contra un equipo Que es muy inferior No me lo imagino Si veo un 6-2 Me tienen que llevar La policía No te imaginas Porque no se puede entrar Dice por aquí Correcto Miguel Tremendo sería Tremendo sería O sea Quiero decirte Sería la de Dios Sería vamos Espectacular Espectacular Así que al final ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado El podio en tercer lugar? Rosa Melano Bien Muy bien Gonzalo Muy bien Gonzalo Muy bien Con 7 Con 6 preguntas Haz tú Y primero Con 9 de 10 Que solamente falló una Pues no soy igual Que tiene la hegemonía De los cajones Cuarto Y quinto Pues Fuck RSG No se puede ver Quién ha quedado más atrás Vale no Porque está limitado No digo nada ¿Solicitamos opiniones? No Vamos a Vamos a solicitar opiniones Y ya está Así que bueno Eso ha sido Eso ha sido ¿Vale? O sea Eso ha sido Me parece que ha sido guay ¿No? O sea ¿Crees que ha sido guay El cajón de esta vez Del derbi? Yo creo que es guay ¿No? Una preguntina menso Una preguntina menos Es verdad Es verdad Porque llegaste tarde